¿Qué es la recuperación de piezas? ¿Qué es la recuperación de piezas? El desarmadero tiene que tener un sticker, ese sticker tiene un número, yo ese sticker lo controlo y ese sticker me tiene que decir esa pieza precisa que puede estar a la venta, por eso es imposible que el desarmadero que no tiene recuperación de piezas, que no tiene habilitado, que no trabaje con aseguradoras, ustedes me van a preguntar por qué aseguradoras, hay 5 desarmaderos habilitados solamente en Mendoza, 5, estos 5 desarmaderos trabajan con vehículos de seguro, cuál es el beneficio que ellos tienen y que el vehículo lo compran en un valor de 10.000, 15.000 pesos y ellos lo sacan en una puerta, pero eso ya es un negocio de ellos con la aseguradora que no quieren quedarse con el vehículo sinestrado, entonces trabajan con muchas aseguradoras, ellos ingresan el vehículo, tiene una carpeta ese vehículo con todos los stickers que tiene, esos stickers son lo único que puede vender, lo demás ellos lo tienen que mandar a compactar, porque no pueden ser vendidos, la ley del RUDAC que es importante esto, lo apuntó a medidas de seguridad, lo único que se puede vender es esto, porque esto no, es medida de seguridad, y las cubiertas no están dentro de los elementos que pueden ser vendidos, ¿qué tenemos de mal? que las cubiertas no tienen un registro específico, no tienen un número, porque si tuviéramos un registro de un número, yo voy a un desarmadero, encuentro una rueda, por el número voy a saber a qué pertenece, eso creo que puede ser una de las cosas importantes para solucionarlo, y otra cosa importante es, discúlpeme la palabra, es descarado como venden las autopartes por internet, descarado, mecánica deportiva, distintas situaciones, hemos hecho medidas, hemos allanado, hemos encontrado autopartes de todo, descarado como venden las autopartes, es lógico que cualquiera que lo ve se da cuenta de que eso no es legal, era solamente esta explicación.